Menos multitudinaria y espectacular que antes de la pandemia, pero como siempre festiva y este año marcadamente política. Así ha sido la marcha del orgullo LGTBI 2021, que ha llevado en la cabecera una pancarta por una ley integral trans, en referencia a la norma cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno la semana pasada después de meses de negociaciones. Pero esta marcha ha contado con otras dos cabeceras, ni un paso atrás, en protesta por el ascenso de la ultraderecha en las instituciones y el aumento de la legitimación de los discursos de odio, y otra que conmemora el 40 aniversario de la aparición del primer caso de VIH en el mundo. Faltaron las carrozas, pero no las ganas de cantar, bailar al ritmo de los tambores, retomar la lucha LGTBI y recuperar la calle, tras un año de pandemia. Eso sí, con aforo limitado, de 25.000 personas.